¿Te cuento un secreto? Aquí descubrí mi pasión por el arte y el diseño. Utilizando tendencias, tecnología y creatividad para diseñar y hacer realidad grandes propuestas audiovisuales con laboratorios y herramientas de última tecnología y profes que me preparan para encabezar los mejores proyectos gráficos. Hoy dibujo mi futuro como diseñador gráfico de la UDLA porque amo lo que hago. ¡Gracias!